El Evangelio de San Mateo No atesoren tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesoren tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, se cuenta que cuando los conquistadores llegaron a estas tierras y vieron que había tanto oro, tantas obras de oro, y que los indígenas eran unos orfebres maravillosos y habían hecho cosas estupendas con el oro, ellos quisieron arrebatarles el oro. Y mira cómo lo hicieron en parte, no la única manera, porque también hubo maneras violentas de quitarles el oro. Pero una manera muy fácil era desviarles la mirada. O sea, les traían espejos y les decían, mira este brillo, miren, ahí se miran ustedes. Y entonces les fueron presentando y ellos quedaban entonces fascinados porque no conocían algo tan brillante y algo que les daba su propio rostro. Y entonces les proponían el cambio. Yo te doy este espejo y tú me das entonces parte esta obra o aquella obra de oro. Y claro, ellos de una manera inocente y cordial hacían el intercambio. No sabían que en el fondo estaban perdiendo. Estaban perdiendo porque los estaban engañando. Pues cuántas veces nos engañan, ¿verdad? Cuántas veces nos hacen perder el tesoro que es Dios, el tesoro de la gracia, el tesoro del amor de Dios por cosas baladíes, por cosas secundarias. Cuántas veces por unas caricias de más tú dejas el amor de la familia verdadero. Cuántas veces por engaños a veces crueles desbaratas tantas cosas que has hecho. Cuántas veces por el brillo del oro, del dinero, tú echas abajo tu trabajo, tu empresa, tu honorabilidad. Cuántas veces el dinero te corrompe y hace que entonces renuncies a esa belleza del tesoro que es Dios en tu existencia. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nosotros sepamos captar el verdadero brillo de la verdad. Que no nos dejemos engañar con brillos pasajeros y baladíes, sino que optemos siempre por el brillo permanente que es tener el amor de Dios en el corazón, su gracia, tener siempre su compañía. No hay tesoro igual, no hay brillo más maravilloso. Por eso termina Jesús diciendo, el que se deja robar ese brillo, con qué oscuridad tan tremenda queda. Señor, que nunca caminemos en oscuridad total. Que si alguna vez se oscurece nuestra vida, tu brillo, Señor, nos cubra. Que nosotros lo acogeremos. Que esta misma palabra es parte de tu brillo que viene a iluminarnos. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.